Música Cuando la UNESCO, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró el merengue Patrimonio de la Humanidad, se escogió para recibir esa certificación a quién iba a ser, a Johnny Ventura. Esta foto que nos la hace llegar José Antonio Rodríguez, que era el embajador ante la UNESCO y está a la izquierda en la foto, es cuando el país recibió en manos de Johnny Ventura la certificación de que el merengue es un patrimonio de la humanidad. Momento histórico y le agradecemos la foto a José Antonio. Bueno, hemos invitado a que nos acompañe hoy aquí a una frecuente colaboradora de este programa en materia de arte y espectáculos, a Maribel Contreras, ex presidenta de Acroarte. Maribel, y lo que quisiéramos es que tú, como analista de ese tema, que lo eres desde hace unos buenos años, aunque no vamos a revelar cuántos, nos digas tu valoración de qué significa Johnny Ventura para la música popular dominicana. Oh, wow. Gracias, Uchi. Bueno, un placer, como siempre, estar aquí y en este momento, que es un momento de mucho dolor para la República Dominicana, que está de luto, pero también de mucha alegría para la República Dominicana, porque mucha gente ha constatado ahora a través de los medios y de las redes sociales que Johnny Ventura no era tan nuestro como pensábamos, porque realmente Johnny Ventura es un estandarte de la música latina. Yo siempre he dicho que Johnny Ventura es una de esas leyendas, así como Compay Segundo, como Celia Cruz, como Oscar de León, es de esos artistas que no se puede sindicar, porque tenía tantos valores e hizo dentro de la música tanto, o sea, jugó tantos papeles, fue además de cantante, que es lo que la gente conoce, y arreglista, también fue un gran compositor, y no solamente compositor de grandes merengues, sino también inclusive de salsa. Dentro del panorama de la música latina, Johnny Ventura es un bastión, de hecho, las grandes cadenas todas, CNN desde ayer, todas están rindiendo homenaje a Johnny Ventura, en Colombia están rindiendo homenaje a Johnny Ventura, en Panamá están rindiendo homenaje a Johnny Ventura, solo suena su música, los presidentes de esos países, el gobernador de Puerto Rico, todo el mundo ha tenido que levantar la bandera dominicana, porque Johnny Ventura levantó esa bandera, la bandera de nuestra música. Johnny Ventura fue el primer dominicano que se ganó un disco de oro, el primero, y fue también el primer dominicano que internacionalizó nuestro merengue, o sea, la música de Johnny Ventura llegó hasta África, se presentó en todos los continentes, y en todos los continentes sembró una parte de nuestra música, pero cuando decimos que sembró una parte de nuestra música, tenemos que decir también que Johnny Ventura fue que se, de alguna manera, se inventó la música como nosotros la conocemos hoy, porque él modificó, de alguna manera, el merengue que él encontró, que era el merengue de las grandes bandas, y entonces él, cuando hubo, bueno, tras la muerte de Trujillo, también bajó el interés por el merengue, entró la música norteamericana, y él fue agarrando cosas, sonidos, por ejemplo, del bugalú, se vistió como se vestía el viprisle, le puso drum a la música, a los cubanos le gustaba la tumbadora, y le puso la tumbadora al merengue, a los puertorriqueños funcionaban con el bajo, le puso un sonido especial, para que todo el mundo se sintiera integrado, si tú vas a Colombia, hay una historia de Colombia, con la música dominicana, y de hecho, por eso grabó con el grupo Nietzsche, también el grupo Nietzsche ha puesto su mensaje, fue uno de los compañeros, en un momento determinado de la Fania, también Johnny Pacheco lo integró, integró parte de su talento, era la banda de Johnny Ventura, la que acompañaba a Celia Cruz, no solo en la República Dominicana, sino inclusive en giras internacionales, y todo el mundo sabe de que, la admiración y el cariño que tenía Celia por Johnny, y de hecho, John en una oportunidad le agradecía a Johnny, que trajera a Celia Cruz al país, Johnny Ventura era empresario, Johnny Ventura fue productor de televisión, cuánto vale el show, es un referente cultural en la República Dominicana, el show de Johnny Ventura también, o sea, es también por mucho el artista que más álbumes completos ha grabado, y también el artista que más dúos internacionales hizo, o sea, en el 2004, yo le hice una entrevista, porque hice un especial con él para el periódico Hoy, y ya tenía 101, ¿en qué año? en el 2004, tenía 101 discos, entonces yo estaba correcto en el cálculo que hice ahorita, ¿cuál fue? que hacía 16 o 17 años, que ya había pasado de 100 álbumes, álbumes, no discos, exacto, álbumes, entonces tú dices que llevaba 101 en el 2000, en el 2004, y en el, cuando Fausto Polanco, hace 17 años, cuando Fausto Polanco publicó su libro, le adjudicó 105 producciones musicales, pero oye, en el 1973, yo hice una anotación ahí, en un solo año, Johnny Ventura grabó 6 producciones musicales, y en el 74, grabó 7 producciones musicales en un solo año, y todas esas producciones musicales, se pegaban todas. Pero yo, yo lo que me pregunto Maribel, es si habrá algún otro artista, de cualquier país de este mundo, que haya hecho eso. Yo no, 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 de verdad que no tengo noticias. Mira, ya se nos acaba el programa. Y una parte, quiero destacar Uchi, y es que en el 2006, Johnny Ventura, fue reconocido como excelencia musical, por los premios Latin Grammy, y que fue durante mucho tiempo, parte de la membresía de la academia, de los jefes de la academia, y también que en ese espacio, valoró e hizo valorar muchísimo, la música dominicana, junto con Gabriela Baroa, y Manuel Tejeda. Bien. Tejada. Llévenmele un cafecito, a Maribel. Ay, por favor. Y vamos a concluir, con, si vuelvo a nacer, el merengue del que le hemos hablado, solicitada esa letra, por Johnny Ventura, su expresión fue, cuando me pidió, que le hiciera ese trabajo, haz una décima de pie forzado, como la que tú haces en el show del mediodía, pero que le dé, su expresión, que le dé un trompón en el corazón, a todos los dominicanos, para que se sientan orgullosos. Así con este, no podría ser menos, los tres, estamos hoy muy agradecidos, vamos a terminar con este, con esta interpretación, que fue escrita por Uchilora, Carolina Santana, Uchilora, una servidora esta mañana, Uchilora, un gran abrazo, nosotros cuando supimos esto, también pensamos mucho en usted, porque sabemos del vínculo que usted tenía, que es prácticamente su familia. Y, y bueno, agradecer que, por ese merengue consta, que si Johnny Ventura vuelve a nacer, vuelve a ser nuestro compatriota. Así que, un placer y un honor, haber rendido este homenaje, en estas dos horas, a la música, y el aporte de Johnny Ventura. Nos vamos. Veanlo completo. Gracias. Me llaman Johnny Ventura, nacido y criado en Quisqueña, que para mí es la más bella tierra, que ha dado natura, tradición, su cultura, es la de los santillanos, soy latinoamericano, y llevo adentro el orgullo, que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena, de mi patria es una escena, que el cielo nos piso dar, y se puede disfrutar, porque aquí siempre es verano, y adorar como cristiano, yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí! Un pueblo trabajador, es el que hay en mi tierra, que no le gusta la guerra, si no lesionan su honor, es una tierra de amor, donde al llegar un hermano, todos le tienden la mano, con amistad y honradez, y si yo nazco otra vez, vuelvo a ser dominicano. Árboles hay por doquiera, con sus frutas bien sabrosas, y en mi tierra prodigiosa, los copos y las palmeras, que forman largas cileras, refrescan al aldeano, y la loma como el llano, la convicción me la da, si vuelvo del más allá, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí! En mi quisqueya preciosa, nuestra raza es la mestiza, se admira la piel sobrisa, en una mulata hermosa, con la sonrisa graciosa, que ya hereda de lo hispano, y ese sabor africano, que en el cuerpo le retumba, si yo escapo de la tumba, vuelvo a ser dominicano, que en la América morena, cada pueblo es como el mío, van derramando los ríos, y el agua de orgullo plena, cada patria es la más buena, según cada ciudadano, yo lo digo en tonos sanos, y se lo repito en serio, si salgo del cementerio, vuelvo a ser dominicano. Gracias.